Todo está dentro de nosotros. Antes te des cuenta de esto, o qué tan pronto te des cuenta de esto, llevará a la transformación o a la frustración. Puede que sea momentáneo para mucha gente, porque la gente se sentirá aterrorizada. Verás, estaban luchando con dolor, esto, aquello, estaba sucediendo. Algunos están desconcertados por lo que está sucediendo, porque nunca pensaron que esto les pasaría. Sadguru, voy a pedirte que pases a este poema llamado Humano, en la página 112. Oh, me gusta ese número. Uno, uno, dos. Humano. Pero este es un poema sobre el hogar, y también es un poema sobre... Es un poema sobre un cierto tipo de nostalgia por el hogar. Y luego es un poema sobre un tipo de desamparo. Y luego es un poema sobre volver a casa. Y quería que nos contaras más sobre ese viaje, porque pienso que de alguna manera, muchos de nosotros hemos compartido ese viaje, pero no al nivel de... No en la profundidad de lo que estás hablando aquí, pero creo que muchos de nosotros hemos vislumbrado ese viaje. ¿Es este el modelo para casi todos los buscadores? Mira, yo diría... que literalmente no hay ser humano que no se enfrenta a un pensamiento y a una emoción como esta, pero se las arreglaron para dejarlo de lado. No les molesta lo suficiente. El dolor de no saber no los desgarra. Eso es todo el problema. Llegan a un acuerdo con la ignorancia. Hacen un trato con la ignorancia. Construirán relaciones en las que todos confirman esta es la mejor manera de vivir. De que comodidad, compañerismo, amor, afecto... Estas son todas cosas que estás buscando. Sé que mucha gente ha elevado las emociones humanas a los cielos. Si dices amor, ellos dicen amor divino. Si dices alegría, ellos dicen alegría divina. Si dices dicha, dicen dicha divina. No necesitas la ayuda de ningún Dios para ser alegre, amoroso y pacífico. Como ser humano, estás dotado de estas cualidades. Así que todos esos que se privaron de eso o buscan a Dios o se conforman con un perro. Sí, por lo general. ¿Por qué ellos quieren amor incondicional? Esta es una demanda. Porque la naturaleza del amor es tal que es como una flor. Si no la observas por dos minutos, se caerá. Se marchitará y caerá allí mismo. Ya sea que quieras dejarlo caer o tienes que nutrirlo a cada momento o tienes que concretarlo. Eso significa que tomas una foto y la guardas en la pantalla de tu teléfono o institucionalizas con el matrimonio o esto o aquello. Así que esencialmente... Bueno, no estoy en contra de ninguna institución porque las instituciones son necesarias en el mundo para funcionar. De lo contrario, habría caos. Eso es algo diferente. Pero no puedes institucionalizar la alegría o la paz. Como ahora, creemos que las Naciones Unidas es la institución para la paz. No, no, no. No puedes institucionalizar la paz. No puedes institucionalizar la alegría. No puedes institucionalizar el amor. De hecho, nada en este sentido. Las instituciones son instrumentos funcionales en una sociedad determinada. Les tengo el máximo respeto porque sin ellas, mucha gente no sabría cómo vivir. Necesitas instituciones. Hay un gobierno. Hay un proceso democrático. Hay una variedad de cosas, ¿de acuerdo? Hay tribunales, hay parlamentos. Bien, el 90% de las veces pueden estar sucediendo algunas tonterías allí. Pero aún así, estas instituciones son importantes porque sin eso habría un caos total. Así que no estoy hablando en contra de las instituciones. Pero institucionalizar las cosas que suceden dentro de un ser humano es un esfuerzo tonto. Pero es posible emprender un viaje sin esta sensación de nostalgia. Mira, deja que un ser humano diga honestamente, cuando estás con padres que fueron los más amorosos, por más cariñosos y maravillosos que fueran contigo, que nunca sentiste que aquí no es donde quiero estar, ese es un ser humano deshonesto. debido a que el amor se vuelve tedioso. El cariño de alguien se vuelve muy tedioso. La comodidad se vuelve tediosa porque la naturaleza de la vida es quiere expandirse constantemente. Si no hay espacio para la expansión, no importa que estés en un lo que sea, no lo usaré porque todo el mundo usa la palabra Palacio de Oro. Creo que Palacio de Oro es totalmente antiestético en mi mi percepción visual. Odio el Palacio de Oro. Pero sea cual sea el palacio más maravilloso o como dices Shangri-La o lo que sea, se volverá tedioso. Todas las personas que van al cielo no saben lo aburridas que estarán en ese lugar de bondad. Así que lo que digo es que no importa, no es porque tus padres tengan algo malo. Pueden ser las personas más maravillosas, pero la naturaleza misma de un ser humano es tal solo si eres un animal de compañía. Si te has reducido a eso, estás simplemente contento con las comidas que estás recibiendo y alguien te está acariciando de vez en cuando y estás contento con eso. Para eso debes ser un animal de compañía, no debes ser un ser humano. Una vez que naces como ser humano, es natural querer romper barreras. Así que cuando eres joven como un niño o un adolescente, piensas que las barreras significan que son todas físicas. Antes de que entiendas, las barreras no son realmente físicas. Ya sea que construyas tu propia casa o vivas en la casa de tus padres o vivas en la casa de un amo de esclavos, la casa y las paredes no son la barrera, está todo dentro de nosotros. Antes te des cuenta de eso o qué tan pronto te des cuenta de eso, te llevará a la transformación o a la frustración. Y este desamparo, toda esta fase de vagabundeo, de ser un nómada, tienes poemas sobre ser un nómada. ¿Es eso también una parte intrínseca del viaje de todo buscador? Mira, no separes a los buscadores de los no buscadores. Todo el mundo es un buscador. Algunos se comprometen rápidamente, otros perduran. No hay nadie que no sea un buscador. Algunos buscan y forrajean dentro de sus propias limitaciones. Algunos quieren buscar, otros buscan de manera segura, algunos buscan peligrosamente. Pero, no hay nadie que no sea un buscador. Todo el mundo es un buscador. Y por lo tanto, ¿este periodo de desamparo o vagabundeo es universal? Puede que no sea un periodo para todos. Puede que sea momentáneo para muchas personas. Porque las personas se sentirán aterrorizadas cuando sientan, si solo lo miran y ven, realmente, ya sabes, solo la naturaleza de la vida. Olvídate de tu casa. Supón que te fuiste a algún lugar. Ya sabes, he visto gente, ya sabes, cuando éramos niños, cuando estábamos creciendo. Maisor tiene una exposición de Dasara que dura un mes y medio. Así que, este es un lugar donde todos los jóvenes irán y pasarán el rato. Y ya sabes, hay cosas que comer y mucho entretenimiento, espectáculos, música, varios tipos de elementos, de circo y todo tipo de cosas que están sucediendo. En este terreno de exhibición que es apenas, tal vez, 10, 15 acres, tal vez 20 acres de tierra y lleno de luces por todas partes y tiendas y cosas que están sucediendo, todos los días, ya sean niños, mujeres o algún hombre, pierden a sus familiares en esa multitud. Tal vez entre 50 mil o 100 mil personas estén dando vueltas y la gente se pierde. todo el tiempo cuando está sucediendo el programa de música, un policía anunciará, hay un niño aquí llamado Vikram, el nombre de su padre es esta cosa, el nombre de su madre es esta cosa, está llorando aquí, venga inmediatamente. Eh, maldita sea, vinimos a escuchar música. Trajiste a un niño, averigua cómo mantenerlo contigo. Si no lo consigues, dile que vaya a esperar a la puerta y recógelo allí. No va a pasar nada, ¿de acuerdo? Estos no son tiempos en los que suceden grandes cantidades de secuestro en Mysore. Nadie te secuestra en Mysore. Al menos, nadie me secuestró. Así que, esa cosa es ridícula y las mujeres adultas han perdido a su esposo o a su familia, llorando en medio del camino, va, va. Es un lugar bien iluminado. Todo el maldito lugar está demasiado iluminado, ¿de acuerdo? No había teléfonos, eso era lo único. Todo lo que tienes que hacer es acercarte a la puerta y esperar. O si tienes un automóvil o una motocicleta, ir y esperar ahí. O simplemente ponte de pie ahí, veamos si tu hombre quiere encontrarte o no. Estoy diciendo, habrán incluso hombres, he visto hombres adultos llorando fuerte porque su esposa o su hijo se habían unido a alguna parte. Es increíble. Así que, esa sensación de estar perdido, nada, no tienes que dejarlo caer en medio de Kalahari o algo así. En Mysore, la exposición de Dasara. Sé que la gente de Mysore estará escuchando y dirá, ¿cómo puedes a Guru hablar así? ¿Conoce el dolor de perderse en la exhibición de Dasara? Estoy diciendo, así es como la gente es. He visto gente en la jungla cuando algunos de mis amigos vinieron conmigo, en los bosques, ni siquiera en lo profundo, solo en los bordes del bosque. En algún lugar van allí y allá y se pierden. Están solo a unos metros de distancia en algún lugar y no pueden vernos. Empiezan a llorar. Chicos ya mayores, he estado perdido en el bosque durante días y semanas. No sé a dónde diablos voy. Sé que sigo caminando algún camino, algo vendrá. Porque sé lo ancho que son los Gats occidentales como máximo 150 o 200 kilómetros. Si camino, llegaría a la costa o alguna ciudad. Pero, mientras tanto, debería ver cómo se comporta la gente. Porque para ellos, nada grande necesita suceder. Las cosas más pequeñas si pierden su billetera, pierden su teléfono, se acabó. Todo se acabó, ¿de acuerdo? Así que no tienen que perder la vida. Es por eso digo, cuando llegue el momento en que vayas a perder tu cuerpo y todo lo que conoces como vida o el terror vendrá cuando se den cuenta por primera vez de eso. Pero poco a poco, a medida que la vida comienza a menguar, te das un cierto anestético. Esta es la naturaleza de la vida. Porque la vida no sale repentinamente así. Solo se va yendo lentamente. A medida que comienza a irse lentamente, verás, hay una especie de anestesia, hay una especie de confort al que llegan. Verás, estaban luchando con dolor, esto, aquello, estaba sucediendo. Pero a medida que la muerte se acerca lentamente, acercándose los últimos días, verás que se vuelven pacíficos, agradables, algunos de ellos incluso gozosos. Porque nunca pensaron que esto les pasaría a ellos. Así que, estar perdido no se trata de una situación determinada. Es la naturaleza de la vida. Es la naturaleza de la vida. Se te ha dado la inteligencia para descubrir cuál es la naturaleza de la vida. Si no tuvieras la inteligencia, si fueras como cualquier otra criatura, ninguna de ellas tiene esos problemas. Nunca están perdidas. Están todas bien. físicamente, a veces pueden perderse en el terreno, pero por lo demás están bien. Nunca se sienten perdidas. Este es el mayor privilegio que tiene el ser humano. Puede estar perdido. Simplemente, créeme, si no puedes perderte, obviamente estás encadenado, ¿no es así? ¿Estás encadenado? Por supuesto. Mira, en estos días he visto, especialmente en Estados Unidos, la gente está llevando a sus hijos con, ¿cómo se llama esto? ¿Con correa? Una correa, como una correa de perro. Pueden tirar de ella, hay una cosa en la que puedes acortar la correa o alargarla de acuerdo al tráfico y cualquier cosa que esté sucediendo. Un niño corre, está con correa. Tal vez, para las madres solteras, sea una forma conveniente de manejarlo. Puedo entenderlo. No hay dos o tres personas para correr detrás del niño y la madre no tiene la energía del niño porque está corriendo por todas partes. Tal vez sea una solución práctica, no voy a opinar sobre eso. Pero, uno que está sujeto a una correa, a una cadena, no puede estar perdido, no es así. Tienes que entender, estar perdido es un gran privilegio porque no estás atado a una cadena. que no estás con la cadena. No es así. No es así.